Llega, 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 Llega Señores que no te prenda más de vida, para la mayoría de los que nos pueden llegar, que nadie se haya gratis, podemos seguir pasándola bien y podemos salir con la victoria. En el nombre de los poderosos de su programa, amén. Un, dos, tres. Vamos allá, conmigo. Vamos al tercer juego del torneo. Vamos allá. Solo contra dos asistancias, pero. Venido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Diablo! 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 ¡Woo! ¡Oh, yeah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hield it! ¡Hield it! ¡Woo! 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 ¡Vamos! ¡Venga a que yo bebe! ¡Llévalo, llévalo! ¡Vamos! 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 ¡Óñalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a ir a 10 para tirar! ¡Vamos! ¡Ayyyy! ¡Vamos! 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 67.59 ¡Vamos! Te lo dije, cabrón, hazme caso! ¡Vamos! 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 Aquí estamos con Gabriel García, papi, jugador de la Lai, bestia, Lemete. Un juego cabrón hoy, ¿cómo te sentiste en ese juego? Muy bien. Hacho hacía falta ya venir a jugar, estos torneitos, con esta gente. Un chamaco que yo he jugado con ellos desde chiquito. Un chamaco que nos hemos visto en las canchas y eso desde pequeños, así que ya tú sabes. Un día más a compartir, pasarla bien y sobre todo a ganar. Esa es la meta desde el principio. Se lo dije a Juanmi. Esa es la meta de ganar este torneito. ¿Y cómo se siente la química en el equipo? Es como de una familia. Es familia, aquí todo el mundo es familia. Como te dije, son gente que de alguna manera nos hemos visto desde pequeños en las canchas. Así que, papi, vinimos aquí a pasarla bien y sobre todo a ganar así como pensamos. Durísimo. Bueno, ¿y cómo es la diferencia de jugar live y estas ligas así? La intensidad, el tipo de juego, ¿cómo se siente? Diferente. Lo que pasa es que, obviamente, en la universidad uno tiene más break para practicar, para hacer jugadas, para practicar unas cositas. Aquí, pues, es un torneito de un weekend, que lo bueno de este grupo, este núcleo, es que todo el mundo juega. Todo el mundo juega, se conocen y es... Uno no tiene que hacer muchas jugadas, es cuestión de defender, mover la bolita y jugar. Este... Es básicamente lo mismo. Baloncesto, baloncesto, donde quiera que lo pongan. Así que, por encima, disfrutándome esto con los míos. Por encima. Durísimo. Bueno, mi gente, ya saben, Gabriel García, jugador de la live, le va a meter y no se pierdan el video en True Buckets. Ya saben, vamos allá. Papi, ya pudimos sacar ese juego de una. O sea, nos hizo un poquito difícil, no te lo voy a mentir. Hoopers next door, gente. Tienen dinero en palo de esa gente, que es la próxima página que va a subir ahora con esto de la guerrilla de strippers, así que apoyen a esa gente también. Y nada, ya tenemos el 3-0, así que vamos a seguirlo. A lo mejor ya tenemos el juego de las tiendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!